hola un saludo a todos y bienvenidos a zona retro en esta ocasión estamos repasando juegos de la sega mega drive y vamos a repasar unos cuantos de ellos y bueno estamos con la consola 16 bits de sega y estamos con el juego que creo que estaba basado en un cómic o en una serie de televisión una cosa rara no lo sé 3 ninjas kickback este perdonad mi inglés y nada vamos a ver cómo es un poquito el juego espero que no se escuche demasiado fuerte porque la cosa está bastante fuerte yo la escucho bastante fuerte y nada es una cosa a la que a mí no me ha gustado no me gustó yo soy yo que fui de super nintendo pero bueno no sé cuál elegí, no vamos a elegir a Colt bueno aquí estamos viendo un poco la presentación como que vamos a pasar un poco de ella a mí la podemos acelerar un poquito y ya luis la bien tiene un control muy raro porque para enganchar que hay estas cosas tienes que posar a vida estás no se desgancha sól automáticamente Es un juego bastante raro ¿Esto se gasta? No ¡Buah! ¡Un ninja! El otro botón no hace nada ¡Aaah! ¡Chu! Nada, da igual, pasamos ¡Buah! Vale La música es un poco rayante ¿Me estaba quemando? ¿Por qué? Me está como entrenando, ¿no? Este es el entrenamiento Tiene un control bastante raro, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Es una cosa muy agradable Me parece que los cuadraditos que tengo ahí son la vida, ¿no? Oigan, ya no tengo... ¿Mega Power? ¿Cómo cambio de cosas? ¿Sale? ¿Estad? ¿No puedo cambiar yo de objetos? No, no tengo nada. ¡Ah, tiro! ¡Hostia! Que me lo devuelve. ¡Eh, mira! Continúe. ¡Ah, mira! ¡Soy un tonto de chico ninja! ¡Hombre! Cuando te has hecho un poquito con el control... ¡No está mal! ¿Esto qué es? ¡Ah, vale! Te voy a dejar petado y... ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me he matado de un toque! ¡Ya! ¡Jo! Vale, a ver... Me parece que tengo que dejarlo aquí, ¿no? Y engancharme aquí... ¡No! Joder, ¿por qué me he matado de un toque? ¡Qué injusto! ¡Jefe de aquí, no! ¡Joder, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡L ta deин Kemba! ¡Aras solo esto! ¡Ja, ja! ¡Ok, ja! ¡ schle! ¡Ja, ja! ¡Neces, ja! ¡Chab whatayeron! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobıldac! ¡Iste estáis! ¡Ah, ja, ja! ¡ON! ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Jea, ja! en la rama porque me podía haber hecho así ah, no, vale no, se cancha la rama pues tenemos que ir rápido, ¿no? y te irás por aquí abajo vale, uah uff por aquí, ¿no? creo uah, uah ah ¿y ahora qué? por aquí uuuh, cabrones uff ¿abajo? si, uuuh no puedo, no puedo, no puedo uff ¿ahora? no, subía ¿qué es esto? no puedo ¿por aquí abajo? no, me dice que tengo que subir uah, ya, 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 ya no, o sea no, 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 no joder, coño pero es súper injusto ya, 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 ya estoy en la miseria, eh esto, esto no sé que me da la música, si la música es de rayante uuuh ¿cómo que me ha que no ha dado joder que he saltado antes de tiempo amiga, no me está tocando los cojones a ver y esto no no sé por qué se gasta no me gusta no me gusta el sistema de engancharte la el artista la aldiana vale, esto es el checkpoint me carga con la mierda esta porque no sé si la tengo que cargarme ¿no? joder me haces esto es energía mía vale aquí nada y aquí tenemos que pasar de esto es por aquí es por aquí el camino o sea uff que hago en la madre la marido me da sí o sí vale ahora aquí me joden venga ya hombre que no me puede dar sí o sí jah uff ahora esto también no es un venga ya ah mira me quedan tres ¿no? no es un muñecajo de eso no, no, no no ah, vale no sé no sé de esto no no lo pierdes bueno al menos vale dos me quedan aquí queda otro pero no poder subir hasta allí ¿no? o sí no sé ah, vale tengo que ir por el otro lado ¿no? por aquí ¿no? ¡hostia! mira, mira una vida vale queda un muñequito de eso de entrenamiento la música como es de rayante encima es súper rápida y súper fuerte ¿no? la música no sé quién ¿quién tuvo la idea de quien hizo el juego y le decía vamos a poner un músico ahí pero ultra fuerte ¿no? que Dios está ahí eso es lo que tengo que coger muy en plan vamos a poner música esta que la gente le mola música de esta rayante vale vale ya está cero ¿no? ahora tenemos que bajar aquí ¿no? vale perfecto si me lo ha pasado que feo que es la historia como no lo interesa todo no 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 me joda si me veo ya escondido me mata ¿verdad? porque la pantalla también se mueve que me cago en por cierto que no veo nada claro y ponme enemigos también si que música más fea no es porque sea la megabyte y eso se basa en la calidad ¿no? pero no 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 he muerto ah pues bueno ya no tenía más continúes ¿no? encima no no puedes quitar nada ¿no? de de la música ni nada pero bueno pues nada lo dejamos por aquí ya que he muerto ya hemos visto unas cuantas pantallas y lo dejamos por aquí simplemente para enseñaros estos juegos y nos vemos en el siguiente vídeo vale ya sabéis like favoritos y comentad no 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 ¡Gracias!